De pronto canto Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Duermo y no duermo Pienso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si está ahí el mundo Nosotros nos marchamos Si está ahí el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuelo que vuela y verás Será porque te amo Vuelo que vuela y verás Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que surge Que nace y crece Será porque te amo Si canto, canto por ti Si canto, canto por ti Amor Un catorce te conocía Entonces viste que no me rindo Pero unos días antes En fotos tuyas Vi lo más lindo El quince te miré Tu abrazo quería recolectar Tres días después Mis labios probaron El mejor lenta Amarte es poco Me haces tan feliz Por eso canto y canto Y me pregunto Cómo es que un corazón Te ama tanto y tanto Cariño Gracias por todas esas frases Por si hay dudas Te besaré Cada segundo que pase Pedazo de nube Llévame contigo en los cielos Entiende tu hermosura Es la causa En todos mis celos Quiero estar contigo Te amo Y es algo muy profundo Quiero estar contigo Cada hora a minuto y segundo Tomarnos a futuro Y no tomar nada con calma Te daré mi amor Entregándotelo De cuerpo y alma Mi amor Eres mi causa Inspiración Melodía Yo soy el efecto Tú eres 6-24 del día Me nace decirlo Lo necesitamos Lo necesitamos El amor es techo ya A lo que vine Te amo tanto que aún así Te como a besos en el cine Aunque muchos lo quieran No conocemos los insultos Mientras que en mi cuarto Diokis Hicimos cosas de adultos Comprendo No miento Si digo estoy enamorado Busqué la palabra amor Y no encontré el significado No me preocupa la guerra Porque sé que me defiendes El amor es sin palabras Pero mírame y lo entiendes Amor quiero hablarte De un amor nuevo No una copia Decir lo que siento A mi palabra Y de forma propia Amor quiero hablarte De amor No es una profecía Comprobé que el amor Es más que una simple fantasía Esto dice Tengo a la mujer Que soñé y quise Tengo una diosa de novia Y me pregunto Cómo le hice Todo es un mundo genial Pero aún no tengo todo claro Desde cuando un ángel Puede ser novia De un chico raro Es extraño Sentir que del amor Ya no me escondo Mirarte día con día Y sentir que me amas Hasta el fondo Es extraño estar perdido Verte y no ser presumido Besarte lentamente Y saber que no estoy dormido Amor transforma Te amo por encima De cualquier norma Mi única debilidad Es amarte De cualquier forma Deseo tu presencia Mis labios guardan tu esencia Esperé el doble de amor Yo tuve la cuarta potencia Nuestra relación Lo acepto Te amé antes de que empezara Mi vida daría por ver Siempre una sonrisa en tu cara Me hechizaste con tus ojos No con una bracadabra Yo te amo más que un Te amo y te amo más que cualquier palabra Ven por favor Quiero sentir que te aprovecho Ven por favor Y bésame como nunca lo has hecho Gracias por tu calor Y taparme del frío Gracias por compartir Todo tu tiempo con el mío Ven por favor Quiero sentir que te aprovecho Ven por favor Y bésame como nunca lo has hecho Gracias por tu calor Y taparme del frío Gracias por compartir Todo tu tiempo con el mío